Bendecida noche, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Te pedimos, Señor, que en este momento en que hemos llegado al quinto día de la novena de Jesús de la Misericordia, nos derrames, nos sumerjas en el océano de tu misericordia y nos des la gracia de siempre vivir junto a ti, Señor. Señor, el Cristo del cuadro es el Cristo vivo en camino, el Cristo resucitado que va hacia los hombres. Señor, tú vienes hacia nosotros y te esperamos, Señor, para que tú nos llenes de tu gracia. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos. Que esa gran misericordia, Señor, sea profunda, inmensa y que nos siga sumergiendo en ese océano de tu misericordia por toda la eternidad. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quinto día Hoy tráeme a las almas de los hermanos separados y sumérgelas en el océano de mi misericordia. En mi amarga pasión desgarraron mi cuerpo y mi corazón, y es decir, mi iglesia. ¿Cuándo regresarán a la unidad de la iglesia? ¿Cicatrizarán mis heridas y de este modo aliviarán mi pasión? Misericordiosísimo Jesús, que eres la bondad misma, no niegas tu luz a quienes la imploran. Acoge en la morada de tu piadosísimo corazón a las almas de nuestros hermanos separados. Átalos con tu luz a la unidad de la iglesia. No los dejes salir de tu corazón piadosísimo, sino haz que también ellos glorifiquen la generosidad de tu misericordia. También para quienes desgarraron la túnica, de tu unidad brote de tu corazón un manantial de piedad. La omnipotencia de tu misericordia, Dios mío, puede sacar del error también a estas almas. Padre eterno, mira con ojos misericordiosos a las almas que nuestros hermanos separados, que malgastaron tus bienes y abusaron de tus gracias, permaneciendo obstinadamente en sus errores. No mire sus errores, sino el amor de tu Hijo y su amarga pasión sufrida por ellos, ya que están encerrados en el piadosísimo corazón de Jesús. Haz que también ellos alaben tu gran misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Falleciste Jesús, pero el manantial de la vida brotó para las almas y se abrió el océano de tu infinita misericordia para el mundo entero. Oh, fuente de vida insondable, misericordia de Dios, envuelve el mundo entero y viértete sobre nosotros. Amén. Amén. Encomendamos en este rosario de la misericordia y en esta novena de la misericordia vamos a pedir por la salud del mundo, por la salud de todas las personas en el mundo, sobre todos aquellas que tienen enfermedades terminales, para que terminen todas las pandemias que puedan haber en este mundo, Señor, ya sea de guerra, ya sea de enfermedades. Por todos los enfermos que están en sus casas, que están en los hospitales, en las clínicas, por todas las personas que están enfermas tanto corporalmente como espiritualmente. Por el Papa Francisco, por los obispos, sobre todo por los de aquí de San Cristóbal, del Estado Táchira, Monseñor Mario Moronta y Monseñor Juan Alberto Ayala. Por nuestros sacerdotes, por los religiosos y religiosas, por los seminaristas, por todos los servidores que hay en cada una de las parroquias de Venezuela y del mundo. Por todas las almas benditas del purgatorio, por aquellas almas que están siendo olvidadas por sus familiares y amigos, por aquellas que ya nadie pide por ellas, y por todas aquellas que están partiendo en estos momentos, para que tu Señor les dé la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Por la paz de Venezuela y del mundo entero, por la defensa de la familia, por la vida, por aquellas mujeres que no pueden tener hijos, para que tu Señor les dé la gracia de tener hijos. Y las que sí han tenido tu gracia, Señor, que no aborten, no al aborto. Y por todas aquellas personas que ya están en estado terminal, para que tu Señor las tengas en tu sagrado corazón. Y no pidan la eutanasia, no a la eutanasia, por Radio Natividad y todos los servidores, por los que han creado esta emisora tan bella, por esta emisora y por la casita de oración Virgen María de Jerusalén, para que el océano de misericordia ilumine todos los proyectos, Señor, por sus trabajadores, servidores, por todas las personas que hacemos vida aquí dentro de la casa de oración, por todas aquellas personas que están siempre en sintonía de Radio Natividad. También quiero colocar en este momento, donde el Señor se hace presente, con su misericordia, a la salud y pronta recuperación del Señor Héctor José Molina, que va a ser intervenido quirúrgicamente, que el Señor pase su mano sanadora, y que a través de ellas, sean las que guíen las manos de todos los que van a estar allí, en ese momento, en esa intervención. Señor, míralo con ojos de misericordia, y que se haga tu santa y divina voluntad en todo, también en la salud de nuestra querida amiga Zaira, en la de mi hermanita, y la de todos los que en estos momentos nos están escuchando. Amén. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros. Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti. Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente inagotable de tu misericordia para con nosotros. Jesús yo confío en ti. Jesús yo confío en ti. Jesús yo confío en ti. Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros. Jesús yo confío en ti. Jesús yo confío en ti. Jesús yo confío en ti. Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente inagotable de misericordia para nosotros. Jesús yo confío en ti. Jesús yo confío en ti. Jesús yo confío en ti. Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros. Jesús yo confío en ti. Jesús yo confío en ti. Jesús yo confío en ti. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo y Mortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santa Trinidad Un solo Dios Ten piedad de nosotros Misericordia Divina, Supremo Atributo de Dios En ti confiamos Misericordia Divina, Insondable Amor del Santificador En ti confiamos Misericordia Divina, Misterio Incomprensible de la Santa Trinidad En ti confiamos Misericordia Divina, Expresión del Máximo Poder de Dios En ti confiamos Misericordia Divina, en la creación de los espíritus celestiales En ti confiamos Misericordia Divina, que de la nada nos llamó a la existencia En ti confiamos Misericordia Divina, que abarca todo el universo En ti confiamos Misericordia Divina, que nos otorga la vida inmortal En ti confiamos Misericordia Divina, que nos protege de los castigos merecidos En ti confiamos Misericordia Divina, que nos rescatas de la miseria del pecado En ti confiamos Misericordia Divina, que nos justifica en la palabra encarnada En ti confiamos Misericordia Divina, que emana de las llagas de Cristo En ti confiamos Misericordia Divina, que brota del Sacratísimo Corazón de Jesús En ti confiamos Misericordia Divina, que nos da a la Santísima Virgen María como Madre de la Misericordia En ti confiamos Misericordia Divina, en la revelación de los misterios de Dios En ti confiamos Misericordia Divina, en la institución de la Iglesia Universal En ti confiamos Misericordia Divina, en la institución de los santos sacramentos En ti confiamos Misericordia Divina, ante todo en el sacramento del bautismo y de la penitencia En ti confiamos Misericordia Divina, en el sacramento del altar y en el sacerdocio En ti confiamos Misericordia Divina, en llamarnos a la Santa Fe En ti confiamos Misericordia Divina, en la conversión de los pecadores En ti confiamos Misericordia Divina, en la santificación de los justos En ti confiamos Misericordia Divina, en el perfeccionamiento de los piadosos En ti confiamos Misericordia Divina, fuente para los enfermos y los que sufren En ti confiamos Misericordia Divina, consuelo para los corazones angustiados En ti confiamos Misericordia Divina, esperanza de las almas desesperadas En ti confiamos Misericordia Divina, que acompaña a todos siempre y en todas partes En ti confiamos Misericordia Divina, que nos adelanta con gracias En ti confiamos Misericordia Divina, paz de los agonizantes En ti confiamos Misericordia Divina, gozo celestial de las almas Salvadas En ti confiamos Misericordia Divina, frescor y alivio para las almas del purgatorio En ti confiamos Misericordia Divina, corona de todos los santos En ti confiamos Misericordia Divina, inagotable fuente de milagros Misericordia Divina, en ti confiamos 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 Pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza A ti celestial princesa, oh Virgen sagrada María Yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón Míranos con compasión, no nos dejes Madre mía Y danos tu santa vivición Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Muchísimas gracias, querida audiencia de Radio Natividad. Nos encontramos mañana en el sexto día, en ese océano para que el Señor nos sumerja de su gran amor y misericordia. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos. Los invitamos también a que no se aparten porque ya viene la Santa Eucaristía. Feliz noche para todos. Desde hace siglos un mandato nos dejó amar a todos.